Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una maneja Y así cambió su sonrisa Tan solo por una mueca Encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando De señas tiene ojos tristes Herido su corazón El viejo y de pelo blanco Su mirada a puro amor Y eso es para ti mi viejo Como te quiero Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Gracias.